Pues sí, después de los años seguimos confiando en Ideus. No sé lo que le pasó anoche, sinceramente no puedo saber exactamente encendir la linterna un momento y se ha quedado toda la noche encendida porque dándole los dos pulsadores, como sería en este caso, o bien dejándolo pulsado X tiempo o en su defecto, como me ha pasado, que en algunos cargadores son doble posición, se ha quedado enganchada la luz. De momento sigue cargando, es verdad que va muy bien, sigue cargando el powerband, o sea que quiere decirte que en ese sentido va perfecto, pero da la casualidad que esperemos a ver si lo conseguimos solucionar porque la verdad que es un powerband que está hecho, mejor dicho, desarrollado la tecnología o comercializado, como lo queramos llamar, porque al final de lo que se trata es de que sean empresas nacionales las que nos vendan este tipo de productos y que en mi haber este es el segundo que tengo. El otro me lo dejé en China porque es verdad que en vídeos anteriores ya lo habréis visto que estaba un poquito hinchado. La verdad es que le había dado mucha caña y como no he podido volver a Asia, pues sigo usando este y otros muchos más. Y la verdad que me gusta porque es muy slim, es muy finito, oye, la luz que da es brutal, porque tiene una luz flipante, o sea, es decir, tiene unos lúmenes muy considerables y que va muy bien, pero no sé al final qué pasará. No sé si tendremos que buscar ese sustituto o usar otro de los que tengo, pero me da rabia porque la verdad es que es un powerband que he viajado conmigo mucho tiempo y lo compré en un supermercado. Entonces, cuidaros mucho, por eso estamos aquí con la mascarilla también, porque aunque hacemos y viajamos de vez en cuando, seguimos recopilando datos de incidencias que a veces me ocurren a mí al de alrededor y la mascarilla Always, no se os olvide. Nos vemos en el siguiente vídeo.